El buen siervo de Dios se nutre, se nutre. Mire cómo dice el versículo 6, la segunda parte, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El buen siervo de Dios se nutre, pero no se nutre de cualquier cosa. Se nutre de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por ahí vienen los apóstatas, mentirosos, engañadores y tu deber es advertir a la iglesia de ellos. Pero para advertir a la iglesia de ellos solo puedes hacerlo con una cosa. La verdad, yo no puedo decirle a la iglesia, ese es un falso. Dinos por qué. Tú no puedes simplemente a la ligera decir, no escuchéis a ese predicador. ¿Por qué? Y para explicarte por qué no debes escuchar a ese predicador, si realmente considero peligroso ese predicador, es porque yo debo estar nutrido de lo que me dice que es un buen predicador, que es una buena predicación. Y entonces te podré decir, no escuches a ese predicador, porque esto, esto, esto y esto. Esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice la sana doctrina, eso es lo que dice la palabra de fe y sana doctrina con la que yo me he nutrido. Para discernir a lo falso debes nutrirte de lo verdadero. Para discernir al hereje debes nutrirte de lo que define la Biblia como un buen siervo. Para discernir la herejía debes nutrirte de la sana doctrina. Un buen siervo de Dios debe nutrirse. Muchas personas hoy no escuchan a otros predicadores solamente porque sus pastores dicen, esos predicadores son malos. Es verdad, los hay. Así como nosotros le decimos a gente, no escuches a Maldonado, no escuches a Cash Luna. Pero no podemos simplemente decir a la ligera eso. Debemos exponer a la luz de la verdad de Dios el por qué es peligroso escuchar a tal o tal persona. Pero otra cosa, tú no puedes poner solo la confianza en que tu pastor te oriente en eso bien. Tú debes nutrirte para tú mismo discernirlo. Porque tu pastor no va a conocer a todos los predicadores del mundo para hacerte una lista de 800.000 predicadores sobre los buenos y los malos. Yo puedo hacerte hasta una lista de unos cuantos, pero ¿por qué te vas a fiar de mi lista? Yo tengo mi lista a la luz de lo que yo me he nutrido. Y yo confío que si tú te nutres de la verdad, tendrás una lista parecida. Pero alguien que no se nutre, a cualquier predicador escuche. A cualquier frase dice amén. Miren, me pasa con los que ya llevan tiempo en la iglesia, no. Pero me pasa con los recién llegados. A veces ponen estados en WhatsApp, cosas que tú ves y dices. Qué pena, ¿no? Escuchar eso de alguien que está asistiendo a tu iglesia. Pero tú sabes que lleva poco. Sabes que lleva poco. Y eres paciente. ¿Por qué? Porque tú también ponías esas cosas. Pero es triste ver que esa persona escuchó ese mensaje, lo vio bonito, espiritual. Amén. Lo comparto. Pero no hay discernimiento. Para eso hay que estar nutridos con las palabras de verdad. Pero una cosa debéis saber. Vosotros que os vais nutriendo con la palabra de verdad. Y viene alguien que está menos nutrido con la palabra de verdad. Si en vuestra presencia dice algo equivocado. Corregirlo al momento. Gracias por ver el video.